Mi nombre es Luis Rosas, soy uno de los fellows de enfermedades infecciosas de la Universidad Sur de la Florida. Estoy aquí para presentarles el tópico acerca de hepatotoxicidad inducido por medicamentos antituberculosos. La identificación de factores de riesgo asociados con medicamentos antituberculosos produciendo hepatotoxicidad es muy importante, sobre todo en áreas endémicas para tuberculosis y para enfermedades hepáticas. Esta lectura fue preparada por Mary Claire Berruet, que es una farmacéutica y toxicóloga de la Universidad CES de Colombia, quien presentará la incidencia de los factores de riesgo de los medicamentos antituberculosos produciendo hepatotoxicidad en pacientes colombianos tratados para tuberculosis. Saludos a todos, mi nombre es Mary Claire Berruet Mejía, soy docente de farmacología y toxicología en la Universidad CES. Hoy vamos a hablar de hepatotoxicidad por antituberculosos. La infección por Mycobacterium tuberculosis es una pandemia que afecta a la tercera parte de la población mundial por año. En la estrategia Stop TV de la OMS en el año 2005, la organización calculó 2 millones de muertos por año en los próximos 20 años. Y si continuamos viendo estadísticas más recientes, la OMS también informa para el año 2009 1.7 millones de personas muertas en la región de África a causa de la tuberculosis. En Colombia, el panorama actual de esta patología no es nada diferente. Se calcula un crecimiento anual aproximadamente entre un 1 a un 3%. Para el año 2006, en Colombia se reportaron 11.122 casos de tuberculosis. De ellos, 10.696 fueron casos nuevos, dando una tasa de 24 por cada 100.000 habitantes. Adicionalmente, es importante resaltar que tenemos varios retos para el personal de salud y los diferentes modelos de prevención y control, como la coinfección con VIH y el fenómeno de la polifármaco resistencia. En esta diapositiva, más que hablar del tratamiento, quiero hablarles de la estrategia DOTS. Esta estrategia, propuesta por la OMS desde el año 1991, ha sufrido varias reformas hasta la época actual. Esta es una herramienta que propone la Organización Mundial de la Salud para garantizar la curación de esta patología. Está compuesta por cinco pilares. El compromiso gubernamental o intervención sostenida, la identificación temprana de casos, la quimioterapia eficaz, la administración ininterrumpida de los medicamentos y el monitoreo del tratamiento. Entre el tercer y cuarto pilar, que es la quimioterapia eficaz y la administración ininterrumpida, aparecen estas fases. Una primera fase intensiva y una segunda fase, mucho más larga, de 18 semanas. Dentro de estas fases, observamos medicamentos como isoniazida, rifampicina, piracinamida, que son el objeto de esta charla. Definimos como hepatotoxicidad el daño producido al hígado por un xenobiótico alterando su función. Las diferentes series reportan datos variables con incidencias que fluctúan entre uno en 10.000 a uno en 100.000 pacientes. Muchas sustancias pueden dañar al hígado, entre ellas tenemos tóxicos, drogas de abuso, toxinas de animales y medicamentos. Ellos son el objeto de esta charla. Los medicamentos dan cuenta de 40% de los casos de hepatotoxicidad. La terapia antituberculosa es una situación única donde convergen diferentes medicamentos que aisladamente tienen riesgo de hepatotoxicidad. En este caso los vamos a dar todos concomitantemente. Así que la hepatotoxicidad por medicamentos antituberculosos es un tema de especial importancia. Las series reportan incidencias entre 4.3 y 19% para la población adulta y para la población infantil incidencias aproximadamente del 0.8%. Es importante enunciar de manera general los mecanismos por los cuales una sustancia puede lesionar al hígado. Dentro de ellos tenemos una lesión directa al hepatocito, una lesión de las proteínas transportadoras, activación de linfocitos tesitolíticos, apoptosis de los hepatocitos y tal vez uno de los más importantes sea la lesión de las mitocondrias, produciendo un estado de estrés oxidativo. Muchos de estos mecanismos los enunciaré más tarde hablando de cada uno de los fármacos. Son muchos los factores de riesgo que explican la hepatotoxicidad por antituberculosos. Dentro de ellos tenemos el polimorfismo genético, donde una de las enzimas que hay que resaltar es la N-acetiltransferasa, una de las encargadas del metabolismo de la isoniazida. Tenemos también factores que se reconocen en las diferentes series, como las edades extremas, el sexo femenino, la raza negra y condiciones asociadas al paciente, como desnutrición, alcoholismo, VIH y hepatitis. El fenómeno de la hepatotoxicidad asociada a isoniazida, uno de los antituberculosos que consideramos como primera línea, no es nuevo. Los primeros reportes datan desde el año 1950 y a través del tiempo vemos como en 1967 se repiten estos reportes que coinciden con un incremento de la dosis de isoniazida. En 1974, otros autores encabezados por Bailey reportan que hasta un 12% de los pacientes en tratamiento con este antituberculosos presentan marcadas elevaciones de las transaminasas. El mecanismo propuesto para hablar de la hepatotoxicidad por isoniazida es un metabolito tóxico, esta es la acetilhidracina. La acetilhidracina es un agente acetilador que causa daño en las macromoléculas de los hepatocitos, principalmente en los lípidos. Así que podremos decir que el denominador común de la hepatotoxicidad asociada de este medicamento es un estrés oxidativo. En el tiempo se han propuesto otras teorías, dentro de ellas está el aumento de calcio intracelular que activa a su vez a la fosfolipasa 2 y esta va a ayudar a degradar los fosfolípidos de membrana. Como ya tenemos claro cuáles son las causas de toxicidad por la isoniazida, ahora veamos cómo es su patrón de toxicidad. El patrón asociado a este medicamento es de tipo hepatocelular, caracterizado fundamentalmente por una elevación de las transaminasas. A pesar de que es el patrón más común, también puede coexistir un patrón colestásico caracterizado por una elevación de la fosfatasa alcalina o de las bilirubinas. El tiempo donde se manifiesta más frecuente la hepatotoxicidad, si bien es cierto que puede manifestarse hasta un año después del inicio de la terapia, son las primeras seis semanas. Y vale la pena resaltar que uno de los factores que hace que aumente la incidencia es la coingestión con rifampicina, que es frecuente durante la fase intensiva y puede aparecer tan rápidamente como 10 días después del inicio de dos fármacos. La frecuencia actualmente se reporta en las diferentes series como un 2.3%. Ahora hablemos de la rifampicina. La rifampicina es un fármaco que conocemos como antituberculoso desde 1962, pero vale la pena recordar que este medicamento que actúa a través de su unión a la subunidad beta de la polimerasa de RNA dependiente del DNA bacteriano, no solo se utiliza como antituberculoso, sino que se utiliza como antibacteriano para la erradicación de diferentes microorganismos y sinergiza otros grupos antibióticos. Con respecto al patrón de toxicidad de la rifampicina, tenemos que destacar que es un patrón de tipo colestásico. Lo que explica este patrón, al igual que la isoniazida, es un aumento del estrés oxidativo o la alteración de los fosfolípidos de membrana. Otra de las teorías que cobra fuerza en el último tiempo es la alteración en la captación hepática de sales biliares y bilirrubina. La rifampicina compite con estos compuestos por la unión con diferentes proteínas intracelulares. Esto a su vez lleva a alterar la excreción de bilirrubina y produce el patrón colestásico que anteriormente mencioné. Ahora hablemos de la piracinamida. La piracinamida es un análogo estructural de la nicotinamida. Este antituberculoso es un profármaco que para convertirse en su forma activa requiere un proceso de deamidación. Característicamente, la piracinamida, si la comparamos con los otros antituberculosos, es el que más riesgo tiene de producir hepatotoxicidad. Observen en la diapositiva cómo tiene varias formas de expresar esa toxicidad. Se puede expresar como una falla hepática fulminante, como una hepatitis crónica activa o una hepatitis granulomatosa. Dentro de los mecanismos que explican la toxicidad de la piracinamida, es importante partir de una de las hipótesis más relevantes y es el mecanismo dosis dependiente. Vale la pena resaltar que eso llevó a un ajuste de la dosis o a una disminución de la dosis de piracinamida. Y con el tiempo, observamos otra teoría que fue propuesta por Corbela y colaboradores en 1995, donde se sugirió un mecanismo de hipersensibilidad, es decir, una reacción tipo B, dosis independiente. La hepatotoxicidad se puede dar en el 15% de los pacientes que reciben diariamente dosis entre 40 y 50 miligramos por kilo por más de dos meses. Es por eso que la dosis actual es mucho más bajita, entre 15 a 30 miligramos por kilo, con un máximo de 2 gramos día y por solo dos meses. Ahora ya conocemos la magnitud de la tuberculosis, la importancia de tratarla, quiénes son los diferentes antituberculosos, qué es hepatotoxicidad y cuáles son los mecanismos ligados a ella. Ahora precisemos el diagnóstico de hepatotoxicidad. A pesar de que muchas asociaciones no se ponen de acuerdo en cuál es la definición más acertada, les propongo esta. Recordemos que hepatotoxicidad es la elevación de las transaminazas mayor a tres veces el límite acompañado de un nivel de fosfatasa alcalina mayor de dos veces el rango de referencia sin síntomas. Otros proponen que el diagnóstico de hepatotoxicidad es la elevación de las transaminazas mayor a tres veces el límite normal con presencia de síntomas. O la elevación de las transaminazas mayor a cinco veces el límite normal con presencia o no de síntomas. O el incremento de bilirubinas más de dos veces el valor normal. En Medellín, conscientes de que la hepatotoxicidad por antituberculosos es un problema serio y frecuente en pacientes hospitalizados, se han adelantado algunos estudios para tratar de ver qué pasa en nuestra población. Dentro de los resultados que hemos encontrado, ha sido una proporción de incidencia de hepatotoxicidad del 21.4% en centros de tercero y cuarto nivel. En esos mismos estudios que les mencioné anteriormente, encontramos que al igual que en la literatura, el tiempo de mayor riesgo para el desarrollo de la hepatotoxicidad está en los primeros 30 días. Desde esa perspectiva, es lógico que en las primeras ocho semanas hagamos un seguimiento más estrecho. En estos mismos estudios, encontramos como factores de riesgo, al igual que en la literatura, la edad avanzada del sexo femenino y el alto consumo de alcohol. Las edades extremas, específicamente los niños, no fueron un factor de riesgo como se ha reportado en otros estudios. Encontramos también que el alto consumo de alcohol y la ingesta concomitante de otros medicamentos que potencian la hepatotoxicidad eran un factor de riesgo. Dentro de esos medicamentos, vale la pena remencionar al ácido valproico y al omeprazol. Y al igual que los diferentes estudios, para nosotros también la desnutrición y comorbilidades como el SIDA, fueron un factor de riesgo. Con respecto al VIH-SIDA, vale la pena precisar el riesgo que hay con las interacciones con la terapia antirretroviral. Cabe resaltar que en los pacientes que presentan esta co-infección, la terapia se complica debido al gran número de interacciones entre los fármacos antirretrovirales y tubérculos tácticos, que siguen vías iguales, bien sea de reacciones de fase 1 o de fase 2, y vemos un gran compromiso de la citocromo P450. Entonces, las interacciones no son solo dinámicas, sino también cinéticas, y es un reto para el personal de la salud tenerlas en cuenta en el momento de prescribir. Miremos el problema que nos plantea la hepatotoxicidad. Cuando está instaurada la hepatotoxicidad, es importante suspender el tratamiento. Cuando suspendemos el tratamiento, pensamos, hay riesgo de resistencia, pero si no lo suspendemos, la hepatotoxicidad progresa y puede comprometer la vida del paciente. Así que el segundo problema que viene es cuando vamos a reintroducir ese tratamiento para continuar esa terapia eficaz que nos ayude a erradicar las micobacterias. La reintroducción del tratamiento ha sido motivo de discusión y continúa siendo controvertida en diferentes artículos. Prueba de ello, vemos diferentes estudios que se han publicado en los últimos años. En esta diapositiva observamos uno del año pasado, donde se evaluaba la seguridad al reintroducir tres regímenes diferentes de antituberculosos después de un fenómeno de hepatotoxicidad. En ellos se vio que eran igualmente seguros y no se observaron diferencias significativas dentro de ellos. Esto nos lleva a concluir que es importante continuar teniendo presente el fenómeno de la hepatotoxicidad y estudiando cuál puede ser la mejor alternativa para reintroducir los antituberculosos, teniendo en cuenta que no deben ocurrir interacciones cinéticas como la inducción de sistemas enzimáticos y vigilando siempre al paciente con pruebas hepáticas. Para terminar es importante resaltar la necesidad de acompañar a nuestros pacientes. No solo tenemos que pensar en la eficacia, tenemos que pensar en la seguridad. La OMS nos resalta la importancia de los programas de farmacovigilancia, programas que deberían ser multidisciplinarios, programas que deberían ser activos donde se realicen búsquedas activas y donde logremos disminuir este fenómeno que puede ocasionar una gran morbi-mortalidad. Hasta acá concluyo mi intervención. Espero que haya sido de su agrado. Les agradezco la atención. Hasta luego.